Me parece mi gente para gozar, las olor a carruseles de Baco Y arranquen pa, arranquen pa, y arranquen pa, arranquen pa Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, tener contigo, bailar contigo una noche loca